Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La entrevista de Voces en Contacto Como están amigos y amigas que escuchan Voces en Contacto Les damos la bienvenida a La Entrevista Gracias a quienes recién nos sintonizan a través de las radios asociadas a ARPAS Y a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre la educación y la comunicación popular en el actual contexto latinoamericano Y para esto damos la más cordial bienvenida a Rocío Guamán Condor Paz Ella es educadora y comunicadora popular ¿Cómo estás Rocío? Muy bien Norma, muy contenta de estar aquí en El Salvador Muy contenta también de compartir con los compañeros y compañeras de ARPAS Rocío es, bueno decíamos, educadora popular y comunicadora popular peruana, ecuatoriana Y también es abogada Entonces Rocío me gustaría que habláramos un poco Antes de analizar el rol que tenemos las comunicadoras y los comunicadores En estos contextos tan complejos que tenemos un poco ¿Cuáles son estos valores para recordarle a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven Que rescata tanto la educación como la comunicación popular? Bueno, primero enfocarnos en que la educación y la comunicación popular Es una lectura constante del contexto Es decir, no se puede pensar en una educación y en una comunicación descontextualizada Es decir, que no mire lo que está pasando en este momento en América Latina Que no mire lo que está pasando en este momento en nuestros países Entonces creo que la primera característica La primera característica de lo popular Traído hacia la comunicación y la educación popular Es eso, es mirar el contexto Ver lo que está pasando a nuestro alrededor Y a partir de eso poder informar Poder construir nuevos aprendizajes y saberes Es decir, si hablamos de la educación popular, por ejemplo Los niños, las niñas, las personas Que pues construyen nuevos aprendizajes Esos aprendizajes tienen que estar fundamentalmente Insertados en una realidad, en una comunidad específica Por eso también desde la educación popular Se hace mucha crítica a muchos modelos de educación formal Que lo que traen solamente, por ejemplo Es una contraposición del currículum De otros lugares Y que realmente no responde a lo que está pasando en los países No sé, por ejemplo Muchos niños y niñas en las escuelas Están hablando de cosas que no ocurren en sus países Por ejemplo, no sé A veces también esta idea De traer hacia O de conocer En las escuelas Procesos que están fuera de las realidades Entonces creo que eso Es una característica fundamental El tema del contexto Pero la lectura que se hace Desde la educación y la comunicación popular No es cualquier lectura del contexto Es una lectura crítica del contexto Es una lectura para transformar el contexto No solamente es decir Qué es lo que está pasando Y que no nos gusta Sino cómo vamos a trabajar Para modificar Para cambiar Esas realidades De injusticia social Que viven nuestros pueblos Esas realidades de precarización En los derechos Que viven nuestros pueblos Y por supuesto Entonces miramos de manera crítica Lo que está pasando Y al mismo tiempo Se incentiva Cómo vamos a construir Ese otro mundo posible Esa utopía Por la que creemos Y por la que trabajamos Y otra cosa También fundamental De la educación Y la comunicación popular Tiene que ver con los sujetos Y las sujetas Es decir En qué medida Somos capaces De poder Encontrarnos Con la otra persona Desde una perspectiva Del que no Diferente al de Yo sé Y tú no sabes Entonces Generalmente Los sujetos De la educación Y las sujetas De la educación Y la comunicación popular Son seres Con historia Con conocimientos Con pensamientos Que son valorados En estos procesos Es decir No se trata De ir Y enseñar A quien no sabe Si no se trata De Incluir A la otra persona Y construir Un aprendizaje Conjunto Entonces No hay un desnivel De entre El que aprende Y el que enseña Sino Todos y todas Vamos construyendo El aprendizaje Creo que también Es otra Otra de las características ¿No? Y eso también Se traduce En la comunicación Popular Es una comunicación Que nace De las comunidades Y por eso mismo No es que El periodista La periodista El comunicador La comunicadora Es la que sabe todo Sino que Pues trae Y se interrelaciona Con las personas Que escuchan O que ven El medio popular Y pues Se van construyendo Aprendizajes E informaciones De manera simultánea ¿No? ¿Y cómo aporta La vivencia De estas personas Que hacen la comunicación Y la educación popular A este proceso De transformación Que ya decías Intenta provocar Este fenómeno Comunicacional Digamos Claro Lo que pasa Es que siempre Hemos creído Que la educación Y la comunicación Popular Primero es un acto Político Entonces si es un acto Político Pasa por Primero por las Relaciones de poder Pero también pasa Por la propia Experiencia personal Es decir Desde lo que somos Desde nuestras historias Desde lo que conocemos Desde nuestra Identidad étnica Desde nuestra Identidad de género Vamos aportando A primero A cuestionar Las desigualdades Sociales A cuestionar Todo lo que está Pasando en nuestro En nuestro país O en nuestro continente Y luego Desde nuestras Propias potencialidades Y desde lo que somos Pues cómo vamos También aportando A construir algo Diferente ¿No? Por ejemplo Las mujeres organizadas La población LGTBIQ Que también Están organizados Y que también Nos ayudan A poder Mirar el mundo De manera diferente De poder Evidenciar Las relaciones Desiguales De género Y las relaciones De poder Que se construyen Alrededor de ellas Y por supuesto El querer construir Otro mundo posible Lo hacen Desde su Subceptividad Es decir Desde lo que son No desde algo Que está fuera De eso ¿No? Entonces incluso Nosotras O sea Como comunicadoras Populares Somos comunicadoras Populares Y podemos aportar Desde lo que somos Desde lo que hace Tu identidad Como Norma Ramírez Desde lo que hace De mi identidad Como Rocío Y también Por supuesto De todo lo que Hemos aprendido Y de nuestras Historias Es parte también De esa apuesta Política Como personas ¿Cómo romper Este paradigma O esta visión Que hay Respecto a Quienes son Las personas Comunicadoras Populares? Porque mucho Se señala Que como vienen De radios Comunitarias Esa radio Ese proyecto Chiquito Esta persona Que vos decías Bueno hay que enseñarle ¿Cómo romper Ese paradigma? Bueno lo que pasa Es que es bastante Complicado Primero porque El sistema En el que vivimos El sistema Capitalista Es un sistema Que cree Profundamente En la competitividad Y que cree Profundamente En ciertos Conocimientos Adquiridos En la academia Entonces Que son Conocimientos Como considerados Como válidos Y superiores Y encima de eso Esos conocimientos Están creados Desde una cultura Occidental Desde una cultura Hegemónica Entonces todos Los otros conocimientos Fuera de De esa hegemonía Pues son Rechazados ¿No? Pero Creo que Que no solamente O que lo popular Y lo comunitario Es justamente Una respuesta A la ruptura De esa hegemonía Que nos trae El capitalismo Ahora Creo que La invitación Es hacer un ejercicio Muy muy sencillo ¿No? O sea Primero no todos Los conocimientos Válidos Entre comillas Se aprenden En la universidad O en las escuelas ¿Qué pasa Con los conocimientos De nuestros campesinos Y campesinas De cómo trabajar La tierra Por ejemplo De cómo relacionarse Con la madre naturaleza Son conocimientos Que no se adquieren Necesariamente En las escuelas O en las universidades Pero que son Sumamente válidos Sobre todo En un momento Como el que vivimos En un momento En el que Hemos desatendido Y descuidado Incluso desconocido La relación Que tenemos Con la naturaleza Y que Muchas personas Consideradas Ignorantes O consideradas Como no sabias Nos vienen A enseñar O tenemos Mucho que aprender De estas personas En cuanto Por ejemplo A la relación Con la naturaleza Entonces creo que Entender Y cuestionar Los conocimientos Hegemónicos Es también Un paso Para cuestionar El sistema En el que vivimos Porque Después de todo Este sistema Está construido Sobre esas Grandes verdades Pero ¿Cuán verdades Son esas Grandes verdades Que nos Que nos dicen? ¿No? Creo que Siempre La educación Y la comunicación Popular Va a ser Uno de los Caminos O por lo menos Uno de los Espacios Donde se abre Camino Para cuestionar El sistema Estamos conversando Amigos y amigas Con Rocío Huaman Condor Paz Educadora Y comunicadora Popular Estamos hablando Sobre El rol Que estamos jugando Comunicadores Comunicadoras En este contexto Latinoamericano Tan complejo Hemos hablado un poco Sobre los valores Que rescatan O que se rescatan Desde esta comunicación Quienes la hacen Y el enfoque También Que se le da Pero me gustaría También Rocío Que habláramos Respecto A la relación Que hay Entre este tipo De comunicación Y el buen vivir ¿Cómo se conecta? Bueno Creo que primero Entender Que el buen vivir No es un proyecto Político De un país O de un gobierno Determinado O que el buen vivir Solamente está En los pueblos Indígenas Andinos O que el buen vivir Solamente está En las áreas rurales Y no en las urbanas Creo que la invitación Primero Es abrir El concepto Del buen vivir A todo aquello Alternativo Que pueda crear Relaciones Sostenibles Y diferentes A las que En las que O al sistema Capitalista Es decir O al sistema Neoliberal Entonces El buen vivir Está en las relaciones Por ejemplo De género Igualitarias Que se pueden vivir En muchas de nuestras ciudades O en muchas de nuestras organizaciones El buen vivir También está En algunos espacios Juveniles Contestatarios Contragemónicos Que se hace Desde el arte Por ejemplo Por ejemplo En los murales De Medellín En donde jóvenes Se reúnen Para poder Expresar Su creatividad A través del arte Siendo contestatarios A un sistema De violencia O el sistema De violencia En la que viven Ahí podemos Encontrar Buen vivir Entonces La invitación Es eso Como Desmitificar Desmitificar El buen vivir Y tratar De encontrar Esas otras Relaciones Contragemónicas Que existen En nuestros pueblos Que existen Aquí en El Salvador O que existen En Centroamérica En el Caribe En la zona andina También Entonces creo Quizá es eso Y por otro lado Entonces ya Yendo a la pregunta Sobre la relación Que existe Entre esto Del buen vivir Con la educación Y la comunicación Pues Desde nuestra parte Desde nuestra militancia La educación Y la comunicación Puede aportar A la construcción De ese buen vivir Desde esas Otras relaciones Pero eso no quiere decir Que solamente Los educadores Y las comunicadoras Son Los llamados A construir El buen vivir O sea En general Todas las personas Que hacen La sociedad Son Los llamados Y las llamadas A establecer Otros modos De relacionamiento Como en este caso Alternativos Como es el buen vivir Porque al final Desde el lugar Donde nos encontramos Podemos aportar A construir Un mundo diferente Un mundo En el que Las injusticias sociales Pues No existan O en donde Podamos encontrar Relaciones Igualitarias Equitativas Honestas Entonces creo que Si es importante Entender que Desde la educación Y desde la comunicación Aportamos Pero no solamente Es un lugar Exclusivo Para nosotros Sino que En la medida De que muchas más Personas se enteren Es mucho mejor Ahora También es cierto Que la educación Y la comunicación Son pilares estratégicos Para la construcción Del buen vivir Y me refiero A pilares estratégicos En el sentido De que En la medida En que vayamos De construyendo Nuestras maneras De aprender Nuestras maneras De crear aprendizajes En la medida En que eso Hagamos También Vamos a ir Desmontando Esos conocimientos Válidos Que nos propone El desarrollo Y en la medida En que vayamos Contando historias Contando Informaciones Relacionándonos De modos Diferente Con Haciendo Una comunicación Diferente También vamos A ir desmontando Este modelo De desarrollo Hegemónico Que se nos ha impuesto Y este modelo Incluso En el último tiempo Ha traído Mucho Un contexto Y un clima De desinformación El aumento De esto De las noticias Falsas Como desde la comunicación También hacer frente A esto Porque No solamente Digamos Es hacer Esta comunicación Y quedarnos En la filosofía O en esta teoría Tan bonita Tan utópica Decía vos Y cómo pasar También a enfrentar Esas realidades Que están afectando A nuestros pueblos Sí, por supuesto O sea, no solamente Es como dibujar Cosas bonitas O de Ponernos a contar Historias bonitas Que es importante Porque nos trae Esperanza En que es posible Un cambio Pero por supuesto También es necesario Poder denunciar Aquellas acciones Injustas Y dentro Del tema Específicamente De la comunicación También hacer Contrapeso Aquellas voces Consideradas Válidas Como hegemónicas Que muchas de ellas Ni siquiera Son cuestionadas O sea Hay noticias Hay informaciones Que se toman Como ciertas Sin siquiera Ser verificadas Entonces ¿Por qué Salió en tal o cual Periódico O en tal o cual Medio de comunicación Y pues no solamente En las redes sociales Incluso Incluso las noticias Falsas También están En los grandes medios Por decirlo de alguna manera O en los medios Hegemónicos Son las referencias De la gente Exactamente Entonces ¿Qué está pasando Allí? Y creo que los medios Comunitarios Los medios alternativos Este Tienen un llamado A poder ser Esa otra voz Que hace contrapeso Y sobre todo Además del contrapeso En la agenda mediática También que acompañan Las comunidades Con sus propias luchas Y que realmente No son abordados De una manera integral Por los grandes medios O los medios hegemónicos ¿No? Porque al final Siempre Las luchas sociales Las luchas populares Son abordadas O superficialmente O desde La crónica roja Desde cuántos muertos Hubo en tal manifestación Pero no Este De lo que Que ayude a comprender En qué consisten Las luchas sociales ¿Cómo comunicar esperanza? Rocío Bueno Creo que comunicar esperanza Es uno de los más grandes retos Que tenemos Los comunicadores Y comunicadoras Pero también Todas las personas Que creemos En que es posible Construir un mundo diferente No es una tarea Solamente De comunicadores Y comunicadoras Creo que La mejor manera De comunicar esperanza Es de nuestra propia vivencia De nuestros propios relacionamientos Con las otras personas Desde cómo vamos A un lugar Y cómo nos relacionamos Con nuestra familia Con nuestros amigos Con nuestras amigas Y por supuesto También cómo optamos Políticamente Por De construir Un sistema Que nos hace daño Y cómo vamos Construyendo también Otros modos De relacionamiento Con la naturaleza Con las personas Por supuesto ¿Cómo ves el reto O los retos Que tienen los estados Con la comunicación Comunitaria Con la comunicación popular Estándares de la CIDH Les exhortan Recomiendan Reconocer a los tres sectores De la comunicación Pero seguimos Teniendo sistemas Concentrados Que privilegian Al sector privado Y la comunicación Como negocio Y no como derecho ¿Qué retos crees Que tienen los estados? Bueno Lo primero Es que el derecho A la comunicación Es el derecho A la palabra Y no es el derecho Solamente de los Y las periodistas Es el derecho De todos los ciudadanos Y ciudadanas Y por eso mismo Los estados Tienen el deber De poder Proteger esos derechos Y la manera De proteger este derecho Que es un derecho social Porque necesita Que el estado Tome algunas medidas Y esas medidas Son justamente Apostar por la desconcentración De medios Apostar por El apoyo A los medios comunitarios Apostar por La regulación De la Por ejemplo La publicidad estatal Creo que son muchos Los retos Pero también Siendo muy Muy realistas Creo que Distribuir la palabra Es también Distribuir el poder Entonces Hay mucha gente Que tiene el poder En estos momentos Y que definitivamente No está interesado A distribuir la palabra Porque distribuir la palabra Es justamente Desmontar O quitarle el poder A quienes en este momento Lo tienen Entonces creo que Es muy importante Entender eso Como ciudadanos Y sobre todo Involucrarnos En que no se trata De los medios De comunicación Como tal Sino en un derecho De los ciudadanos Y ciudadanas Y creo que la única De poder lograr El derecho A la comunicación De manera tangible De desconcertar Los medios Y esto Es desde la calle Desde la lucha social Porque es muy difícil Con esta Con esta especie De convenio Alianza Que existe Entre el poder político El poder económico De nuestros países Se pueda lograr Que se distribuya Por ejemplo El espectro radioeléctrico Que se distribuya Las pautas publicitarias Definitivamente No se va a hacer Por obra y gracia De un estado O del poder político Porque está justamente Enlazado Con el poder económico Y el poder económico Son los dueños De los grandes medios Entonces Creo que sí es importante Que asumamos Como personas Como ciudadanos Y ciudadanas Una posición crítica A esta concentración Y por supuesto Exigir a los estados Que se pueda reconocer Este derecho Pero más que solamente El reconocimiento Constitucional O legal Que esto Que esto pueda traducirse En efectivamente Que una familia O dos familias No sean las propietarias De todos los medios De comunicación En un país Como ocurre En América Latina Y el Caribe Rocío Quiero agradecerte Por habernos acompañado Sin duda Es un tema Bien importante Dado que el trabajo De ARPAS Es parte De esos esfuerzos De hacer comunicación Y educación popular Junto a nuestras redes De radios Y junto a las comunidades Te quiero agradecer Por haber estado Con nosotros Y nosotras Muchas gracias Norma Y muchas gracias A todos y todas Las que escuchan Y ven este programa Y bueno Un cariñoso saludo Desde los Andes Ecuatorianos Desde donde vivo En Quito Y por supuesto También del pueblo peruano Que es el lugar Donde nací Muchísimas gracias Rocío A ustedes también Amigos y amigas Gracias por habernos Acompañado En la entrevista De hoy De Voces en Contacto Que tenga una feliz noche Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad nacional Con temas de interés Para la sociedad salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto De Voces en Contacto